¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles como siempre, aquí, entre amigos, a través de Solo Noticias. Hola Veracruz, estilos.com, todas las páginas del grupo es noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy es el último día del mes de agosto del año 2022 y pues tengo el gusto de que nos acompañe como cada miércoles porque se trata de un programa de cultura, cultura general, en este gasto con el ingeniero Alfonso Valdés. Alfonso, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Entre Amigos. Hola, buenas noches Jesús, me encuentro muy contento de podernos acompañar y bueno, pues hoy vamos a tener mucha tela de dónde cortar. ¿Por qué mucha tela de dónde cortar? A ver, ves, adelantándonos tantito, tantito, por favor, Alfonso, no seas así. Ofrece un poquito más el programa para que se pueda vender mejor. Ok, pues el día de hoy traigo unos temas muy interesantes de lo que acontece en el mundo. Vamos a hablar del 25 aniversario luctuoso de Diana Spencer. Vamos a hablar un poquito de educación sexual por este tema tan controversial. Últimamente de dos chicos que fueron captados en cierto baño de cierto lugar muy conocido aquí en Poza Rica. Y bueno, vamos a hablar también del regreso a clases con una madre de familia que nos va a compartir su experiencia con respecto a los precios de los artículos, al uniforme y a bueno, todo lo que implica el regreso a clases. Así es, de eso y más, mucho más aquí en Entre Amigos. Vamos a iniciar con los datos del COVID-19 que, como todos los días a conocer, la autoridad sanitaria de nuestro país y en este caso se reporta que hoy, hoy hay cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro nuevos contagios. Asimismo, se reportan treinta y ocho muertos el día de hoy, por lo que la cifra de muertes acumuladas llega a trescientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro de manera oficial, porque también tenemos muchas personas que han fallecido y que todavía no se integran en esta lamentable lista. La recomendación, como siempre, es que se sigan cuidando, que lleven a cabo las medidas sanitarias correspondientes, porque con ello van a vacunarse. Especialmente si no se ha vacunado aún, vacúnese por favor, porque su salud no debe de correr riesgos o más de lo necesario. Y bueno, pues este, vamos a dar paso a la temática de esta noche, Alfonso Valdés. Sí, este, tu micrófono está apagado. Para empezar el día, pues como les comentaba anteriormente, hoy es el veinticinco aniversario de luctuoso de la muerte de la princesa Lady Di, Diana Spencer, que bueno, conocida por todo el mundo, un ícono británico, un mito, toda una leyenda, y bueno, su muerte también se encuentra en la controversia por la manera en la que se dio las cosas. El treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y siete murió en un accidente automovilístico en el túnel de Pont de Alma. Ahora sí que en el margen del río Sena, en París, Francia, mientras el conductor huía de los paparazzis. A raíz de esta historia, pues hemos visto películas, hemos visto documentales, donde se analiza qué fue lo que realmente sucedió, porque es un mito, su vida y su muerte. Y bueno, hoy se cumplen veinticinco años de esta pérdida para el mundo. Recordamos a Diana como una persona altruista, filantrópica, que estuvo muy metida en el arte, que se rozó con grandes celebridades, que marcó tendencia y que fue ícono igual con su vestuario. Entonces, pues hoy la recordamos a veinticinco años de su muerte, y con esto iniciamos el tema del día de hoy. Probablemente muchas personas recuerdan ese día viendo la televisión cuando se empezó a dar la noticia de que, pues, de que había muerto la princesa Lady Di. ¿Tú qué recuerdas, Jesús, de este tema? Sí, amanecimos en esa ocasión con esa terrible, esa infausta noticia que, pues, a los seguidores, que éramos muchos, que somos muchos, por supuesto, por la belleza, por el don de gente de la princesa Diana, pues, tenía encantados. Recordemos que ella decía que quería ser la reina de los corazones. Desde luego lo logró, lamentablemente, el mundo quedó sin la luz que ella irradiaba, una luz de esperanza, una luz de alegría, una luz que, pues, desde luego a todos, a todos fascinaba esa mirada enigmática, desde luego su belleza, sin igual, una elegancia tremenda. Sí, hay mucha diferencia entre una mujer bonita y una mujer elegante, una verdadera dama. La recordamos, la recordamos, pues, con aprecio, con cariño, quienes en ese momento y hoy la seguimos admirando. Y es una persona que utilizó toda su influencia, por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, cuando todavía se desconocía bien cómo se transmitía esta enfermedad, ella, pues, saludaba a las personas, ahora sí que con esta enfermedad de mano, y, pues, eso empezó también a marcar un poco, pues, la aceptación e investigar un poco más, tener empatía con las personas que contaban con esta enfermedad, y que se desconocía hasta ese momento cuáles eran las causas, y había también mucha, pues, mucha controversia al respecto, ¿no?, de que solamente atacaba a una comunidad en específico, y, bueno, pues, Luciana ahí utilizó, sin saberlo ella, su influencia para causar empatía. También recordamos su momento histórico con este famoso vestido de la venganza, cuando por ahí sufrió de una infidelidad, y en aquellos tiempos, y actualmente también que las personas de la monarquía no pueden vestirse con cualquier ropa, ella llegó a una ceremonia con un vestido negro entallado y corto, enseñando más de lo permitido para, para una persona de su estatus, se acudió con grandes personalidades del arte, por ahí la vimos, pues, con Michael Jackson, con Versace, etcétera, entonces, con Elton John, uno de sus grandes amigos, pues, Diana, sin lugar a dudas, una persona que va a ser recordada por siempre, un ícono de lo que es una verdadera princesa, y, pues, bueno, a veinticinco años de, de su fallecimiento, y la vida que han llevado sus hijos, y el misterio que encierra a su muerte, pues, bueno, ahí es, es el tema del día de hoy, que cumple veinticinco años, fíjate, veinticinco años. Buenas noches a la mesa, nos dice Roberto Arteaga del Ángel, también, nos comenta, Diana de Gales, un gran personaje, su muerte ha estado, sin duda, rodeada de un gran misterio, y continúa, en su momento, había muchas teorías sobre el por qué murió Sergio Zurita, el conductor de radio, alguna vez, dijo, la muerte de Diana, era la única forma en que la corona británica evitó la unión de Medio Oriente y Occidente, en todos los sentidos, y porque, recordemos que, pues, el millonario Dodi Alfayet, ¿verdad?, fue quien, con quien se le vinculaba sentimentalmente, y que, además, pues, fue precisamente venir a estar con él en una fiesta, cuando se sucedió este lamentable acontecimiento. Saludos para todos en el foro, excelente programa, siempre que pueda, lo veo, cosa que te agradezco, y te mando un fuerte abrazo, mi querida Adriana Pascal Pacheco, gracias, gracias por todo tu apoyo, y mira, un tema apasionante, una vida ejemplar, aunque sea prensa, por la prensa rosa, sin duda, nadie, a nadie dejó sin hablar, a nadie, ¿verdad?, y vamos hasta Orizaba, porque es un saludo para los conductores de Entre Amigos, es un excelente programa, ya está compartido, en Es Noticia México, Es Noticia Veracruz, y Es Noticia Orizaba, y en los 50 grupos de noticias de Facebook, en todo el estado de Veracruz, del grupo Es Noticia, cosa que te agradezco, en todo lo que vale, estimado y fino amigo, Antonio Hernández, quien es jefe de información de la zona Córdoba, Orizaba, del grupo Es Noticia, y te mando un fuerte abrazo, mi querido, mi querido Antonio Hernández, saludos desde Coatzintla, y hasta la hermana república de Coatzintla, va el saludo para Marco Antonio Ponce Pazzi, hoy, hoy se abstiene de decir, arriba el América, no sé por qué, no sé por qué, si está teniendo un buen desempeño, hay que decirlo, hay que decirlo, el América está muy bien, felicidades a ese equipo, y a todos sus seguidores, Alfonso Valdés. Sí, pues para cerrar el tema, como bien mencionabas al inicio de este programa, es un programa cultural, y yo les hablo desde mi contexto, que soy un joven adulto de 35 años, y que recuerdo esta vivencia, porque veía la tele en aquellos años, todavía estábamos en la transición del uso del internet, y pues bueno, la tele era el máximo medio de comunicación, y yo recuerdo haber visto la noticia por días y por días, y las hipótesis, las teorías, y todo lo que se habló, cómo el mundo lloró esta pérdida, y también me acuerdo del atentado del 11 de septiembre, pero eso ya lo vamos a hablar en otro programa, porque también fue, yo llegué, en aquella ocasión yo llegaba, salí de la prepa, y llegaba a mi casa, y me topaba con esta noticia, pero eso lo vamos a hablar ya en otra ocasión, el día de hoy, pues, tocamos el tema del 25 aniversario de la pérdida de Diana, y vamos a pasar a otro tema. Nada más, pero si me permites también comentar a mí, no seas así, es tu programa y todo, pero también déjame comentar, yo digo, fíjate que una de las reglas, ya ves que la corona británica tiene reglas muy estrictas, entre ellas, una de las principales es que la monarca no inclina la cabeza ante nadie, en sus funerales, en el momento en que pasa la carroza fúnebre donde iba la princesa, la reina, inclinó la cabeza, y eso dijo y calmó muchas cosas que se estaban traguando por ese gesto que llevó a cabo su majestad, y bueno, acalló muchas voces, y hizo que tuviera mucha tranquilidad también esos funerales de la princesa Diana, así que de mi parte sería todo, te agradezco que me hayas permitido expresarme Alfonso. Y mira, dice, arriba el América, no, pues ya le dimos cuerda, dice, ya me ubicas, jajaja, cómo no, por supuesto, amigo, con mucho, muchísimo gusto, y te agradezco el hecho de que seas un cibertelevidente frecuente de entre amigos, porque no, nada más está los miércoles, está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cosa que te agradezco, te mando un fuerte abrazo, y ahora sí, Alfonso, una pregunta, aprovechando la situación, veo que ahí tienes como fondo, como marco, un póster, coméntanos de qué se trata, Alfonso. Bueno, pues yo siempre les. Te sales de rango y no se escucha lo que, lo que, lo que, lo que comentas. Ok. Es un, pues, todo el marco completo de, a mi espalda, y cuando recibo alguna visita en mi casa, pues, de entrada, lo primero que ven es mi sala con este cuadro, y también tengo a mi Godzilla, y bueno, tengo mi casa así como, casi como el museo de Ripley, así está. Oye, pero Los Secretos de Dumbledore ya se estrenó hace un tiempecito, ¿verdad? Ah, sí, 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 ya se estrenó, pero yo como soy fan de, de todo Harry Potter, pues es el, para mí está una suya. Entonces, sí, aquí la tengo. Ahí en Liverpool estaban vendiendo ciertos productos, ¿verdad? De Harry Potter, entre ellos una pluma, si era una pluma con forma de varita mágica. Sí, también. Déjame mencionarte que por aquí la tengo, nada más que no está a la mano, pero tengo la mano. No, no te preocupes. Ah, qué bueno. Ahorita. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿A qué vamos? Mara Ávila dice, contexto. No sé qué quiera decir de ella con este mensaje, ¿verdad? Bueno, me imagino que empezaba en el programa cuando estábamos hablando de Lady Di, y bueno, también me pregunta Jesús acerca de lo que tengo en mi espalda. Ya le estaba comentando que es un cuadro de la última película del Mundo Mágico. Me imagino que eso se refiere, Mara, un saludo. Bueno, continuamos. Me voy a poner serio porque el siguiente tema pues lo requiere. Es una situación que pasó hace unos días y que se hizo viral, donde un medio de comunicación graba en el momento en el que dos, voy a mencionarlo así, presuntos adolescentes, porque no desconozco su edad, me imagino que sí lo son, presuntos adolescentes, estudiantes de una preparatoria, pues al parecer los encuentran teniendo relaciones sexuales en un sanitario público, en un espacio conocido por todos como es la Plaza Cívica, que está aquí en el centro de Poza Rica, y empieza la transmisión sin cubrirles el rostro a estas personas. Y mucha gente se ha alzado a mencionar que están violando los derechos de ellos al ser pues menores de edad. Y por esta cuestión yo quiero hablar de lo que es la educación sexual. La educación sexual es un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad acerca de una amplia variedad de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva, donde se exploran valores y creencias relacionados con estos temas. Al mismo tiempo, la educación sexual ayuda a las personas, a que las personas obtengan las herramientas necesarias para manejar su relación con ellas mismas, con sus parejas, comunidades y con su propia salud sexual. Entonces, volvemos a clases, pero este es un tema que yo siento que no le han dado la importancia, la importancia, el realce y pues vaya, sí, lo vuelvo a repetir, la importancia, porque en estas edades cuando uno está entre la adolescencia y la pubertad, pues todos conocemos las hormonas como andan albortadas y pues si no se tiene un lugar donde pues se busca y a veces se puede caer en un lugar donde pues no está permitido, no es bien visto y no se puede. Pero a lo que voy es de que estas personas no dejan de ser menores de edad que a lo mejor están experimentando, están en el despertar sexual, en el descubrimiento y bueno, los expusieron de una manera tal que les puede traer consecuencias para su vida futura, lo cual me parece reprobable completamente, pero pues el daño ya está hecho y el video lamentablemente se ha hecho viral y por eso traigo a colación el tema de la educación sexual junto con esta situación que aconteció. Me imagino que tú debes de tener más experiencia al estar a cargo de grupos con adolescentes, que es un tema muy complicado, que es un tema muy delicado, que es un tema que uno quiere orientarlos, pero ya con tanta bombardeo de información, ellos empiezan a crear un criterio y pues ahí es donde decimos metió la pata, se comió la torta antes del recreo o como lo quieran llamar y suceden estas cosas aún y cuando ya los programas educativos ya hacen un, marcan mucho lo de el uso del condón, cómo colocarlo, todas estas cuestiones pues que son básicas y que a veces se toman con pudor, como si estuviéramos hablando de algo muy escabroso cuando pues hablar de un condón y cómo ponerlo para mí me parece que debería ser la cosa más natural y sin embargo no lo es y bueno pues te cedo la palabra. Efectivamente, bueno la educación sexual se puede dar, es muy importante, pero lamentablemente en muchas ocasiones quienes llevan a cabo este tipo de situaciones son personas que tienen ya un problema hormonal que les rebasa y a pesar del pudor, la vergüenza que para cualquiera pudiera representar, les rebasa y se arriesgan a tener relaciones sexuales en lugares públicos y vamos a ir dividiendo porque eso es de manera general, pueden ser personas adultas, pueden ser adolescentes, personas menores de edad, sí, hay que ir dividiendo en lo que corresponde el tema, pero sí, pues todos debiéramos tener la suficiente madurez para en determinado momento evitar ese tipo de situaciones porque nos va a traer algún tipo de problema. Ahora bien, el reportero y como nos lo dice muy atinadamente el Fernando Once Patsy, sí supe de ese tema y ahí deberían de denunciar al reportero por exhibirlos. Debe de haber una presunción de inocencia y más cuando se trata de menores de edad que están protegidos. Sin embargo, llegó a tal situación que ya el video, aunque la compañía periodística responsable lo baje, ya está compartido, ya se ha viralizado, ya muchos lo han bajado y aquí definitivamente tiene que ser algo directamente con Facebook, ¿verdad? Denunciar ese y todos los videos que se encuentren. Recuerden que combatir este tipo de situaciones les puede llevar incluso si tú lo hiciste a que Facebook te sancione perdiendo tu cuenta, más tratándose de menores de edad. También la página la puede perder esa compañía de lo que haya subido a Facebook, porque normalmente no se trabaja directamente subiendo transmisiones a Facebook o se bajan y se suben ya con un archivo a partir de una .com. Bueno, lógico, el reportero no se va a poder, no se va a poner a estar preguntando si eres mayor de edad o no eres, o no eres menor, ¿sí? Publica, pero en el momento en que se dan cuenta de esa situación deben tratar de resarcir el error. Hace unos pocos días una compañía periodística también resulta que mató a una persona y tuvieron que ofrecer disculpas porque la persona, desde luego, está con vida, afortunadamente. Son errores, pero el peor error es no reconocer que se llevó a cabo un error y tratar de resarcir. Tienes desactivado tu micrófono, Alfonso. Así es, pues de hecho, fíjate que tú mencionas mucho lo de la cuestión hormonal que los rebasa, pero yo no sé, es mi opinión. Yo pienso que en esas edades es una situación que sí, que a todos nos llega a rebasar. No es la cuestión, a lo mejor ya, de hablar de alguna situación mental, pero me imagino yo que a todos nos ha pasado a lo mejor algo chusco en esos años. O sea, no descarto de que haya... No me voy a escudar en una doble moral porque yo soy una persona que habla de los temas muy directos y en cuestión de si toqué el tema de educación sexual, pues no lo voy a tocar por las orillitas, ¿no? O sea, ¿a qué adolescente a lo mejor no lo han cachado masturbándose o viendo pornografía o haciendo algún disparate? Porque precisamente están en ese descubrimiento, en ese despertar sexual y yo lo veo como algo lógico, ya aquí depende de la moral, ¿no? De los valores ya de las personas, qué se atrevería a hacer qué y en qué situaciones y en qué línea ya cae en algo que también se puede convertir en un delito, ¿no? Por ejemplo, ya háblese de una violación o una situación ya más arriba, más grave. Pero aquí definitivamente... Si nos vamos a la estadística, Alfonso, ¿cada cuándo tenemos noticias? Si fue aquí en Bosarica, ¿cuántos jóvenes habrá en esa edad? ¿Qué, hablaremos de 30 mil? Hasta creo que más, lo doble. Y si digamos que fueran 30 mil, ¿cuántos casos, de cuántos casos nos enteramos que suceden? Pues a lo mejor ahorita nos enteramos de este por el medio, pero no descarto que haya mucho más. Sí, puede haber muchos, pero ¿de cuántos nos enteramos? De muy pocos, ¿verdad? De muy pocos, claro. Entonces, ahí quiere decir que hay una lucha por controlar esos impulsos. Quienes no lo logran, quienes no logran controlar esos impulsos son los que se meten en problemas. Lamentablemente aquí están exhibidos. Creo yo que muy lamentablemente porque el reportero y la compañía, el dueño o la dueña, en determinado momento también tuvieron esta situación hormonal y no les hubiera gustado que alguien llegara con una camarita, con un celular y los grabara y los exhibía. No, y estoy completamente de acuerdo, pero toco el tema de que si hubiera una educación sexual más amplia o más, digamos, frecuente a lo mejor en las escuelas, estas situaciones se podrían detectar a lo mejor y se podría reducir, porque para eso se necesita una orientación adecuada. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria o a la prepa también, que luego iba un psicólogo y el psicólogo nos hablaba de estos temas, pero iba a lo mejor una vez en el año. A lo que me refiero es de que yo... Y de tus compañeros, te pregunto y te interrumpo, de tus compañeros, ¿de cuántos te enteraste de una situación como la de referencia para el tema de...? Como la referencia, no. Quiere decir que entonces sí hubo una orientación, que entonces tal vez hubo más miedo de que se presentara algo como lo que lamentablemente vimos, ¿sí? Igual aquí lo que pienso también que pasa es de que venimos de un ciclo donde se perdieron a lo mejor dos años de escuela y de tocar estos temas con personas profesionales. Entonces muchas personas que pasaron de la primaria a la secundaria, pues están en ese limbo, por así decirlo. Y dices algo bien importante, Alfonso, explicar. No justificar porque no estamos justificando nada, ¿verdad? Desde luego, esa conducta de acuerdo con nuestra sociedad no es bien vista y debemos guardar, pues, las precauciones necesarias porque hay sitios adecuados para realizar eso. Entonces, yo refiero el tema estadístico porque entonces todos los días vemos esa situación, todos los días está en las redes sociales que hay y los agarraron 10 en los baños, 10 en los baños del mercado, 10... No, en el carro, en el campo, y algunos ya son adultos, o sea, ahorita salta porque son chavos. Exactamente, pero... Y fíjate que veo mucho ahorita el cambio también como de chip de la sociedad porque ya muchos ni siquiera están cuestionando el que sean dos personas del mismo sexo, sino que son adolescentes. Entonces, creo también... Eso. Y los temas, y el tema principal de la crítica es hacia el reportero, hacia la página, porque son menores, no debes exhibirlos. Un conjunto de todo, del proceso y de la educación y todo. Y ahora, igual a como hay gente que dice cochinos y majadería y media sin respetar, que están tratando de ejercer su derecho a la intimidad, pero también hay que decirles que tienes derecho, pero ese derecho debe de ser ejercido en los sitios adecuados. Con responsabilidad o no, porque si no quieren ser responsables, ya en lo que significa la relación sexual, en su conjunto, ok, ellos sabrán. Pero el hecho de llevarlo a cabo en lugares públicos y de acceso al público, pues da pie a este tipo de situaciones. Entonces, ahora, realmente fue así la situación, porque podemos... Acuérdate que hay una de las que les llaman perversiones, que son lo de los exhibicionistas. Querer tener relaciones sexuales en un lugar público para que la gente los vea. Así es. Y aquí ya estamos cayendo en una situación de parafilias y de cosas que necesitaríamos a un experto aquí que nos acompañe. Y fíjate, sería bueno invitar a alguien que nos acompañe y nos oriente con respecto a estos temas, porque yo también hablo en base a lo que yo leo o estudio, pero no soy un experto tampoco. Me hace falta mucho para saber muchas informaciones. En el tema, en otras cuestiones, yo creo que sí eres experto, estimado Alfonso. Y ahorita, aprovechando que te pusiste en rojo, vamos a una identificación del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Alfonso, te pregunto, ¿a ti te gustan los hot dogs? ¿Te gustan las hamburguesas? No, hombre, sí. Son mis favoritos. Pues te voy a invitar, Alfonso, para que vayamos a los auténticos y originales hot dogs y hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez en Poza Rica, atendido por mi querido compadre Julio César Heredia Domínguez y toda la familia. Recuerden que para eventos especiales tienen que hablar al 782-139-7232 o al 782-105-7194. Los auténticos y originales hot dogs y hamburguesas de Bob Esponja. Llame usted, vaya usted y diga que vio el anuncio de hot dogs y hamburguesas. Bob Esponja, si dice eso, le van a regalar un hot dog extra. O sea, pides tu orden de tres, te la van a convertir en cuatro. Así, estamos echando la casa por la ventana con mi compadre, pues, Julio César Heredia Domínguez. Pues, de una vez, mira, cenando y viendo el programa entre amigos y aprovechando la promoción. Oye, si de por sí comerse tres hot dogs, ahora que te sirvan cuatro. No me digas, te comes cinco o seis, Alfonso. No, 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 hay, hay quien. Ah, yo pensé que tú. No, no, no. Espero que no te refieras a nuestra invitada, ¿verdad? De hoy. No, no, no. Que ya está por aquí en la sala, Alfonso, le damos paso. Me gustaría ir con ella y que cenáramos ahí unos ricos hot dogs, unas hamburguesas. Bueno, pues, vamos a darle paso a la invitada que tienes en la noche de hoy, Alfonso. Es May. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Hola. Buenas noches, Jesús. Hola, Alfonso. Buenas noches, May. Pues, May es una gran amiga mía, es una madre y, pues, la invito. Oye, Alfonso, tranquilo, ¿por qué? Ya vamos a empezar así la plática. No, no, no. Es una madre. No, la invito porque ella es una mamá y ya regresamos. Madre de familia. Es una madre, sí, se me fue la. Ah, ok. Es una madre de familia. Por favor, Alfonso. Bueno, regresamos a clases y necesitaba yo hacer un sondeo con las personas que están detrás del regreso a clases, que son en especial las madres y los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos son los que están a cargo, pues, de la compra de los útiles escolares y de todo lo que conlleva el regreso a clases y, por eso, invito a May para que nos pueda apoyar. Ah, bueno, pues, adelante. Hola. Pues, sí, ya regresamos. De hecho, las escuelas particulares se regresaron a partir del miércoles pasado y las públicas fue ahorita este lunes. Pero el caos aquí en nuestra ciudad de Poza Rica fue hoy. Hoy que fue catorcena para muchos y quincena para otros. Entonces, fue un caos ahorita ir al centro de Poza Rica y encontrar un montón de gente en peluquerías, en librerías, por los libros y, obviamente, en las papelerías estaban abarrotadas de gente. ¿Y qué tal los precios de la lista de útiles escolares? Uf, pues, hasta la alza. Yo creo que fue también por el regreso de lo que es a clases fuera del COVID, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo tengo dos niños y el primer año de secundaria que el mayor tiene, que va, hubo muchas ofertas, pero también le duraron bastante por el tipo de recicle. Lo reciclamos del primero al segundo y, entonces, sí, como que ahí nos acomodamos por lo mismo de las clases en línea. Pero ahorita que ya entramos a presenciales, pues, es obvio que las papelerías alzaron sus precios y es lo que yo estaba un poquito molesta y le estaba comentando, Alfonso, de que sí estaba estresada porque lo que no hicimos el lunes como buen mexicano lo terminamos haciendo en quincena y de una vez por todas, el mero día, y estamos todos así. A usted le dieron la lista de útiles escolares, ¿cuándo? El lunes. El mismo lunes. Por ahí me platicabas que tú has visto la diferencia de los precios porque hace algunos meses habías comprado unos artículos y que ahora que quisiste comprar otros es donde notaste ya esa alza que fue hasta de 20, 30 pesos en cuestión de libretas. Sí, de hecho aquí traigo algunas, que esta es una clásica que tenemos ahí, esta me costó 40 pesos. Estaban en 28 en algunos supermercados y obviamente pues los niños de ahora con la moda de Dragon Ball, y lo digo moda porque nosotros ya los de la vieja guardia, los que somos fanáticos de anime, ya conocemos prácticamente quién es, Goku, pero lo digo de moda porque ahorita está en el cine una nueva película de ellos. Claro. Entonces los niños pues obviamente quieren las cosas de moda y uno de ellos es Dragon Ball. Hace un mes estaba en 59.90, ahorita está casi en 89.90. Una alza muy tremenda. Y no, o sea, y también hay cosas baratas porque, bueno, por aquí tengo mis asitas de niño y esas cuestan 19.90. Así como hay cosas supercarísimas que se elevaron, hay cosas superbaratas también, pero hay que saber escoger y en dónde. Y fíjate que así como mencionas las libretas, una cuestión curiosa que siempre ha pasado desde que yo me acuerdo, es que uno como alumno, como estudiante, no quiere llevar cualquier libreta. Luego no queremos la económica y prácticamente obligamos a nuestro padre, a nuestra madre, a la persona que nos apoya en los estudios, a comprarnos la libreta nada más porque el compañerito ya lleva la libreta de moda y trae la imagen de Dragon Ball o trae la imagen del personaje que esté de moda en el momento y ya uno a fuerzas hace a lo mejor que el papá o la mamá gaste más porque nos empeñamos. Y si no lleva, y lo peor es de que si uno no lleva esos artículos, hay pues lo que ahora conocemos como el bullying, que se ha dado siempre, pero ese motivo también es una razón de bullying, los útiles escolares. Por eso algunos pues niños son exigentes a la hora que el papá o la mamá va a comprar precisamente por esto. Así es, pero yo creo que también tiene que ver mucho la educación ahí, ¿no? Porque, bueno, en el caso mío, yo le compré las libretas porque yo dije, ay, son bonitas, les va a gustar, pero él mismo tuvo conciencia, bueno, estamos hablando de un niño de secundaria también, él tuvo conciencia y dijo, oye mamá, con esa libreta pudiste comprar unas tres cuestiones económicas, pero le digo, es también la educación que llevan ellos en casa. Pero sí es efecto de bullying porque si tú te atrasas tantito, o sea, un ejemplo, yo con los libros ahorita estoy batallando porque se apartaron y se acabaron y mis libros apenas van a llegar el sábado. Entonces mi hijo está perdiendo una semana. En ese caso sí es así como un tema de bullying porque él va a tener que estar copiando con el compañerito y pues sí es un atraso de una semana. Pero no es cuestión de nosotros, sino de la misma librería que lo dijo, es que se está llenando de papás. No, y definitivamente, o sea, los libros son la herramienta fundamental para el regreso a clases y se está sufriendo del desabasto y aparte también el transporte de donde los envíen, pues no, como dices tú, no está llegando en tiempo y forma porque eso también ya ellos debieron haberlo previsto, que ahora que el regreso a clases iba a ser presencial, pues todo mundo ya iba a estar buscando sus cosas. Y me gusta mucho la cuestión que nos comentas de los precios porque si tú hicieras una suma total de lo que has gastado, ¿nos podrías decir exactamente cuánto sería lo que has gastado en este regreso a clases? ¿En colegiatura, mensualidad y útiles? En lo que son útiles. Útiles, ok. Algunos de nuestros personas que nos están acompañando, probablemente sus hijos vayan a la escuela pública, entonces vámonos a enfocar en la cuestión de los útiles, puros útiles, porque ya el uniforme y todo eso ya lo encabez, lo digo aparte. Así es, como dos mil pesos. ¿Dos mil pesos por cada hijo o dos mil entre el surtir la lista? Dos mil pesos por cada hijo. Estamos hablando de los útiles nada más, es la mochila y las libretas y lo que le están encargando de la lista. O sea, estamos quitando en particular lo que es la colegiatura, los uniformes, porque el secundario está creciendo y los libros, los libros. Ah, y eso sí, el celular. También, por supuesto, ya es un útil escolar prácticamente el celular. En ese sentido, yo le preguntaría, ¿por qué tomaron la determinación de enviar a su hijo a una escuela particular y no a una pública? Bueno, fue una decisión de familia, porque en algún momento estábamos viendo que los programas que se estaban dando en la educación virtual aquí en México no estaban funcionando. O sea, prácticamente ellos no estaban estudiando, entonces uno se daba cuenta. Uno decía, oye, la tarea, esto, hijo, ¿dónde está? No, ya la terminé. Y entonces sí nos dimos cuenta que en una escuela pública no estaban poniendo mucha atención como lo están haciendo en una partícula. Desgraciadamente tiene la ventaja y la desventaja, ¿no?, de lo que fue el COVID. Entonces hablaríamos de que ya se hizo un estudio previo en cuanto a la calidad de la educación que se está brindando en algunos planteles escolares públicos. Así es. No quiero decir que a todos, pero sí, desgraciadamente que nos tocó a nosotros y seguimos eso. Bien. Y fíjate lo que es la cara, la otra cara de la moneda, porque así como en esta situación que tú, personal, que nos compartes, también tenemos en la República a muchos niños que se están quedando sin estudios precisamente por la falta del recurso económico. Tan solo esa cuenta que nos dices tú de útiles escolares es el mismo dinero pues que ellos necesitan a lo mejor para comer, para subsistir. Entonces sí, vemos las dos caras de la moneda en este regreso a clases. Yo ahorita me emocioné porque te vi aquí compartiendo el cuadro contigo y me emocioné de verte. Mey es una amiga mía, es una compañera mía de la universidad también y hemos compartido muchas cosas juntos y me emociono de verla aquí y por eso la invité a que nos compartiera ella como mamá su experiencia. Por último, ¿comendaría usted a los padres de familia que hagan un sacrificio para enviar a sus hijos entonces a un plantel público, perdón, que a una escuela pública? Es que hay un dicho que dice que la escuela lo hace el alumno, no lo hace. Sin embargo, yo creo que desgraciadamente con esto de lo que pasó del COVID, sí, sí tenemos que sacrificarnos un poquito por la educación de ellos. De hecho, yo siempre he pensado que el alumno va a ser buen alumno donde quiera que lo pongan, sí, pero hay que tener exigencia en los maestros y también en la educación. Y desgraciadamente México estamos en un rezago educativo enorme. Entonces yo creo que sí tenemos que sacrificarnos un poquito para que ellos tengan sus propias salas y puedan volar más allá de lo que nosotros lleguemos. Pues muchas gracias. ¿Una última pregunta o comentario? Pues, May, te agradezco mucho por el espacio que nos brindas y lo que nos compartes. Y ahora que tú también eres estudiante, ¿cómo estás viendo esta cuestión del regreso a clases? Porque tú estás dando tu opinión como mamá, pero también eres una estudiante universitaria que esta es tu segunda carrera que estás estudiando. Ella es licenciada en pedagogía y ahora está estudiando la licenciatura en educación artística. ¿Y cómo estás viviendo todo este proceso? Porque tú eres una persona muy analítica y por lo que nos compartes, pues te has hecho del criterio para ir buscando obviamente la mejor educación para tu hijo. Y al respecto, ahora tú que eres una estudiante, ¿cómo lo estás viviendo también? Mis hijos, porque son dos. De hecho, yo sí lo estoy sintiendo con mucha presión porque son dos. Y mientras más hijos tengas, pues obviamente tienes que echarle muchas más ganas. Ahorita yo hablo un poquito de esto de la educación de los niños y propio, porque en el caso de mi hijo, el más chiquito, lo quiero meter a una guardería. Y la guardería está mínimo aquí en Poza Rica, 1,600 pesos. Entonces, vamos con mi hijo que va a secundaria en una particular y pues obviamente yo como estudiante, pues sí la estoy. No es lo mismo ser hija de mami y papi, no tener ninguna responsabilidad. Cuando yo estaba estudiando la primera carrera, ahorita que soy mamá y tengo la responsabilidad de dos chiquitines. Sí la estamos viendo fuertes, pero es también pasión y amor a lo que estamos estudiando. Y sí, sí es un poquito complicado, pero ahí vamos acomodándonos, obviamente, para llegar al éxito y la satisfacción propia, ¿no?, de la carrera que tantos nos gusta. Pues le agradecemos mucho, May, haber participado con nosotros esta noche. Y algo que quiera puntualizar, algo que no le hayamos preguntado. No, que le echen muchas ganas ahorita a los padres de familia, que tengan mucha paciencia, porque realmente no es lo mismo estar dos años encerrados, tener al hijo ahí vigilándolo en una esquina, en una computadora, a tenerlos allá afuera. Y obviamente el mundo está cambiando, estamos evolucionando, pero también hay mucho más peligro allá afuera en este momento. Así que muy alertas y pues tenerle mucha paciencia a los niños y mucho amor. Alfonso, despide a tu invitada, por favor, a nuestra invitada, por favor. Bueno, May, muchas gracias por acompañarnos. Como les digo, ella decidí invitarla porque sé la calidad de persona que es, sé lo que nos iba a compartir. Ahora sí que sin planearlo, la invitación fue hecha el día de hoy. Le dije, oye, me gustaría hablar de este tema en el programa y quisiera escuchar la opinión de una madre de familia que nos pueda, pues, compartir un poco de cómo está viviendo la situación del regreso a clases. Y no pensé en nadie mejor que en ella. Gracias, muchas besos. Gracias Jesús, gracias Alfonso, que tengamos bonita noche. Fuerte abrazo, muchas, muchísimas gracias por haber estado. Dice Nimbe Azay, Azayadel Márquez, saludos, buenas noches. Alejandro Flores Rodríguez, saludos. Jordi Loaiza nos está viendo y dice, saludos a todos, excelente programa. Bueno, pues, Alfonso, la verdad es que la situación de el regreso a clases puede ser complicado o no. Depende mucho de la organización que se tenga. Porque desde el momento en que se va a inscribir y va haciendo instituciones particulares, pues es dar la oportunidad a los padres de familia de poder organizarse. Hay escuelas que en donde, pues, se tiene el tiempo suficiente y se entregan listas y todo eso. Quien es incumplido va a ser incumplido. Quien se organiza se puede organizar porque ya sabemos que año con año es este proceso y lamentablemente seguimos en las mismas dejando las cosas hasta el último momento y luego vienen los reclamos, luego vienen los reproches, pero previo a eso normalmente hay un incumplimiento por parte de quien debe ser responsable de que los niños asistan a las escuelas. Sí, definitivamente, pues, vamos a ver qué nos separa para este ciclo. Vamos a ver cómo marcha. Y mientras tanto, pues, yo extraño mucho la época en la que fui estudiante, ahora sí que de la secundaria o la prepa. Lo que extraño mucho son los recesos, la comida, que ya es otro tema, punto y aparte, ya de la convivencia de uno como alumno. Pero qué puedo decirles a lo mejor a los chavos que nos están viendo, pues, que disfruten mucho esa etapa. Por dos años se perdió, se extrañó. Y ahora que lo retomamos, pues, disfrútenlo con más ganas, abrácenlo, porque la verdad es de que el tiempo pasa muy rápido. Nos lo dicen y sé que suena muy trillado, pero pasa muy rápido. Así es. Saludos para Carlos Bauza. Fuerte abrazo, Carlos Bauza. Él estuvo anoche aquí en el Entre Amigos porque participa los martes del Entre Amigos de Política y Políticas Públicas. Mari Ruiz, Antony Hernández, Adriana Abascal Pacheco, Roberto Arteaga del Ángel, El Ingeniero Edson Antiveros. Fuerte abrazo, Ingeniero. Está aquí al ladito, es mi vecino. Jorge Pastrana Cano. Te mando un abrazo, Jorge. Mi compadre Julio César Heredia Domínguez. También ellos, todos ellos nos enviaron dedito arriba. Ahora, Corazoncito nos mandó Alejandro Flores Rodríguez. Alice Sangreal, Ariadne de Limón, Alfonso Valdés, por supuesto. Y me importa, puso Francisco Rivas. Diego Reigar Andrade. Saludos a todos y buenas noches. A ti, por el hecho de estar aquí con nosotros. Nosotros, Alfonso, ¿cuáles tenemos cuando ya faltan tres minutos con diez segundos para cumplir la primera hora de este programa? Sí, pues, bueno. A mí una cosa que me gusta mucho del programa y que es una sección nueva son los apapachos, apapachos para el corazón, que en esta ocasión quiero sorprender. Apapachos para el alma, ¿pero qué crees? Apapachos para el alma. El diseñador del apapacho para el alma no lo diseñó anoche. Hoy no se publicó. Unas notas que publicaron muy interesantes y entre ellas resulta que el apapacho fue un olvido, lo cual tiene una ventaja. Que hay personas que están al pendiente de los apapachos y que por lo menos enviaron mensajes a solos noticias diciendo que dónde estaba el apapacho para el alma del día de hoy. Y eso también tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Que se extrañe, que se extrañe un poquito. Saludos para Martín Amador. También para NIMBE, hasta él, Márquez. Mario Arturo Martínez Becerra, licenciado y maestro. Maestro Mario Martínez Santos. Ese rato por aquí envió saludos. Aquí está. Fuerte abrazo. También Airum Roca, Aurelio Santa Ana, Eric Gorrochotegui, Carlos Bauza, Cristian Sandoval dice saludos a todos. Pero, ah, pues aquí está, mira. Saludos a todos ahí, ahí nos deja los saludos. Alfonso, ya para concluir, te pido un mensaje final y que te despidas de tu público, por favor. Les recuerdo mi nombre es Alfonso Valdés. Mis redes sociales son en Facebook e Instagram, arroba ponchicuate. Les agradezco mucho por acompañarnos en el programa del día de hoy y los invito a que con sus comentarios nos apoyen con el tema o nos sugieran un tema del que quisieran que habláramos y, por supuesto, que aquí lo vamos a tocar. Les agradezco mucho. Les envío un fuerte abrazo. Que sigan pasando una bonita noche. Bueno, pues ahí está la despedida del señor Ingeniero Alfonso Valdés, quien te agradezco muchísimo, Alfonso, el hecho de que hayas podido estar. Un fuerte abrazo, Alma Chávez, que anda en cuestiones de trabajo. Lamentablemente no nos pudo acompañar, pero él entre amigos del día de hoy también estuvo muy, muy, muy bien. Te agradezco, como siempre, Alfonso, que estés con nosotros. Último mensaje, Cristian Sandoval dice, muy interesante. Pues, gracias a ti, Alfonso, por haber estado el día de hoy, miércoles, último día del mes de agosto. Mañana, en el primer día del mes de septiembre, corresponde estar platicando con nosotros en Entre Amigos a la licenciada Marcela Vicencio Galindo, mejor conocida en redes sociales como Marcela Consume Local. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable seguimiento a esta transmisión. El Entre Amigos es de lunes a viernes a las diez de la noche por Solo Noticias. Hola Veracruz, estilos.com, todas las páginas del Grupo de Noticias y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea Entre Amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!